Quien estamos viendo en un papel muy bonito, ahí en Mi Corazón es tuyo, festejó hace unos días su cumpleaños, pero voltaba el festejo de sus compañeros ahí en la novela y todo eso que ayer les tuvo la fiesta y estuvimos en la exclusiva. ¿Pero qué creen? Nos compartió algo muy, muy bonito. ¿Qué? Algo muy familiar. Vamos a ver. No, no, no. Un, dos, tres, vamos. ¡Ay, mi sáber me gusta! Con una fiesta sorpresa organizada por Juan Osorio, Jorge Salinas festejó su cumpleaños en medio del cariño de sus compañeros de la telenovela Mi Corazón es tuyo, donde Pablo Montero hasta le cantó las mañanitas. ¡Tilete! 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 No, 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 no. Este está hecho todo el mal. ¿El deseo para este cumpleaños? Pues mira, es un deseo que lleva muchas cosas, ¿no? Entre ellas la salud, ¿sí? Una paz espiritual, mantenerme tranquilo, contento, muy agradecido, mantener mi amor, mi matrimonio, mi contacto con mis hijos, tener a mi padre todavía. Son muchos deseos que no puedo decirte los en un solo momento. Sin duda las más divertidas fueron Silvia Navarro y Carmelita Salinas. Mírame cantando y repartiéndoles el pastel que está como yo. ¡Felicidades, amor, alegría, salud a papachos! ¡Puro bonita! ¡Felicidades, George! ¡Te va a tocar, Elizabeth! Jorge nos confesó también que el regalo más grande que recibió en este cumpleaños es, sin duda, el lograr una reconciliación con Fátima Bocchio, su exmujer y madre de sus gemelos, con quien tuvo varios pleitos y diferencias en el pasado. Ahora ya tenemos una mejor comunicación, siempre es mejor llevar la fiesta en paz, no hay nada mejor que tener la amistad de los papás, para que el amor con los niños sea, pues, el más, el mejor, ¿no? Incluso reveló también que pudo reencontrarse con los niños una vez más en un viaje relámpago que realizó el fin de semana pasado a Perú, donde Fátima también le organizó un festejo de cumpleaños. Me fui a ver a mis chamacos, estuve el día 27 con ellos, llegué y me regresé el mismo día, fue un viaje relámpago, pero, bueno, feliz. Tú sabes que su cumpleaños es un día antes que yo, entonces, fue un viaje de vuelta, muy difícil, fue muy complicado, muy lleno de cosas que no estaban previstas, pero, bueno, ya estando con ellos, la sonrisa, el pasar que me organizó su mamá junto con ellos fue algo muy bonito, muy lindo, y lo agradezco enormemente, de verdad, a todo corazón, muchísimas gracias. Vive hoy, Diego Barrios. Fíjense que Jorge está en un momento muy bonito de su vida, está muy bien de salud, está muy bien con su matrimonio, la novela, está delgado, está guapo, está todo, está bien, y ahora ya nomás le falta contentarse con Fátima, pues fue la mujer de la madre de sus hijos y todo, pues para qué. Bueno, y un bebé con Elizabeth, que también andan buscando. Además que la distancia, pues siempre es difícil, él es muy cariñoso, Jorge, entonces, bueno, al tenerlos lejos, pues siempre le pesa, pero qué bueno que se pueden dar sus escapadas, que además Fátima se alivian y le pasan los niños. Oye, pero todo lo que dice Fátima, exacto, lo más importante es salud, porque te acuerdas que hubo una gachita que estaba, se enfermó, estuvo muy mal de vía respiratoria, todo, sí, y tenía que estar en teatro y estaba en novela, en teatro, en pobrísimo, pobre, pero qué bueno que ya está mejor. Ya es un compañero, profesional, guapo, es un rey mejor.